Gracias por ver el video. ¿Cómo podéis solucionarlo? Pero también la quería poner porque cuando os encontréis con algún Wordpress que tenga cualquier tipo de error y preguntéis a ver qué han tocado, os van a decir que nada. Esto es lo típico que siempre dicen, nada. Por eso yo a veces digo que la gente que nos dedicamos al soporte técnico como yo, aparte de formación técnica, muchas veces nos hace falta también formación psicológica. Porque para intentar tirar de la lengua a los usuarios al final. Pero realmente los cambios, o sea, siempre que haya algún fallo es porque ha habido algún cambio. Y los cambios realmente pueden ser voluntarios porque haya alguien tocado algo. Pueden ser también involuntarios, más que nada actualizaciones o cosas que salgan de forma automática. Y también pueden ser indeseados, que normalmente son provocados por hackeos. Ya hemos visto una charla de seguridad y es algo muy típico y que vemos todos los días. Lo que quería empezar era indicando lo que hay que realizar simplemente para evitar estos errores. Y lo primero de todo es instalar todo lo que instalemos, tanto plugins como temas, de sitios oficiales. Si puede ser del directorio de WordPress, mejor. Siempre que tenga puntuaciones y que esté usado por muchos usuarios. Y un tema muy importante, que tenga actualizaciones recientes. Cuando vayáis a instalar un tema, si veis que hace meses o años que no se actualiza, pues eso puede derivar al final en errores. Si no es del directorio oficial, por lo menos que sean de sitios oficiales o por lo menos de confianza. Otra cosa importante también para prevenir los errores es mantener WordPress siempre actualizado. Ya sabéis que desde hace unas versiones de WordPress, las actualizaciones menores, WordPress las hace de forma automática. Pues ahora estamos en la 4.6.1. La 4.6.2, que vendrá dentro de poco, eso sería una actualización menor. Esas las hace de forma automática. Las mayores, pasar de la 4.6 a la 4.7, por ejemplo, que será dentro de un mes o así. Ahí ya lo de hacerlo automático, pues bueno, hay que pensárselo un poco. En el caso de tener un WordPress que no hayamos modificado mucho, que no hayamos tocado código de temas o así. Las actualizaciones, las menores, seguro que se pueden mantener de forma automática, que es ya lo que viene por defecto. Y las mayores, pues en muchos casos también. Siempre hay que actuar con un poco de coherencia, de sentido común. Si tenemos muy pocos plugins instalados, tenemos un tema que se actualice a menudo, pues seguramente que las actualizaciones nos darán menos problemas. Tanto de plugins como de temas. A ver, importante, los backups. Esto es algo que siempre nos acordamos de ello cuando ya no hace falta. Esto es, si habéis visto Parque Jurásico 2, bueno, si no lo habéis visto, no hace falta que la veáis, porque ya os voy a contar ya lo mejor. El matemático, hay un momento que dice, sí, sí, aquí al principio todo es muy bonito, todo es muy bonito, pero luego llegan las carreras, los gritos. Eso es lo que pasa también con las copias de seguridad. No nos acordamos de ellas hasta que ya no es demasiado tarde. Entonces siempre hay que tener copia de seguridad, tanto del FTP, de los archivos, como de la base de datos, como, pues a veces hay algunos plugins que se pueden exportar a las configuraciones. Si tenemos que reinstalar un plugin, por ejemplo, tener un backup de la configuración, siempre hace que sea más rápido poder hacer una reinstalación y dejarla como lo teníamos. Siempre conviene que sean programados, tanto los que te haga tu propio hosting, como los que puedes hacer con diferentes plugins. Aquí os he puesto alguno, pero bueno, hay muchos. Aquí también volvemos otra vez a lo mismo, al sentido común. Si hacemos una actualización cada semana o cada mes de nuestra página, no hace falta que hagamos copias diarias, ni que las guardemos todas. Si hacemos una copia, hay páginas que pueden necesitar una o incluso varias copias diarias. Pero siempre hay que actuar con un poco de coherencia. Y luego esto de manuales, realmente no es que hagáis la copia a mano. Cuando vayáis a hacer una actualización de un plugin, de un tema, o cuando vayáis a tocar cualquier parte de código, normalmente todos estos tipos de plugins tienen un botón para hacer la copia ahora. Entonces siempre es recomendable hacer la copia en ese momento, porque si hay cualquier tipo de problema, eso no nos va a solucionar el error. Pero por lo menos tener una copia no perderemos contenido. De aquí al lunes, por ejemplo, si escribimos un post al día, perderemos todo el trabajo de la semana. La seguridad. Esto es el, bueno, ya hemos tenido ya una charla, Tomás creo que nos lo ha dicho. Realmente, este es un dilema de que si WordPress es seguro, si no es seguro. Yo lo suelo comparar con el metro, por ejemplo. Si vosotros vais, veis el telediario, el metro de Madrid, pues hay muchos robos al cabo de la semana. Realmente es porque por el metro pasa mucha gente, y cualquier carterista, si pasa un millón o dos millones de personas, y hay uno de cada mil que va con la cartera abierta o con una mochila a la espalda, van a ir a por esos. O sea, realmente con WordPress pasa lo mismo. Si tomamos unas medidas de seguridad básicas, no nos va a pasar nada. Pero si no las tomamos, pues es que somos carne de cañón. Para todos los hackers y toda la gente malintencionada. Este tipo de plugins, ¿de qué nos tienen que defender principalmente? Pues sobre accesos no deseados, accesos de fuerza bruta, como los que se dan a menudo. Hay otros que nos hacen auditorías, que por ejemplo nos revisan qué tipo de... Que las tablas no tenemos en usuario admin dado de alta. Que las tablas tengan un prefijo que no sea el que aparece por defecto. Nos miran muchos si hay algún tipo de cambio. Que algún archivo del core de WordPress que esté cambiado, pues eso normalmente es indicativo de que nos han hackeado la web. Hay algunos que incluso nos hacen backups directamente. O sea, el paso anterior que decíamos, pues hay algunos plugins de estos, aquí os he puesto algunos de ellos. Pero hay algunos que directamente nos hacen también un backup de la base de todo lo que es el WordPress. Y luego hay algunos también, lo que decíamos de... ¿Qué has tocado? Nada. Hay algunos plugins que nos guardan logs de cambios y de todo lo que se ha hecho. Pues Stream, por ejemplo, te hace eso. Te guarda un cambio, o sea, te guarda todos los cambios que haya habido. El peligro de todo esto, pues que hay algunos plugins de estos que pueden hacer que crezcan los recursos de tu hosting. Sobre todo si es un hosting compartido. La tabla crece muchísimo. A mí hace poco me pasó con alguno... Stream creo que fue en concreto. Pues lo dejas ahí instalado y... Pues si la tabla tiene 10 megas, la base de datos, 9,5 son de cualquier plugin de estos. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado también porque te puedes autobanear. Si pones, por ejemplo, el límite de accesos a 3, intentas tu loguearte y llega un momento en que has puesto mala contraseña y te baneas a ti mismo, perderías el acceso. Luego ya vamos a ver cómo se puede deshabilitar un plugin. Por ejemplo, valdría por nuestros de seguridad en caso de que nos suceda esto. También otra opción, sobre todo para la gente que desarrolla WordPress, que luego van a administrar otras personas, pone algunos límites en la administración. El archivo WP config se puede editar. Y bueno, tampoco me quiero meter mucho con código, pero bueno, aquí hay algunas cosas que se pueden deshabilitar para que un usuario no pueda tocar cosas que no debe y que pueden hacer que rompa el WordPress y que acabe dándonos errores. La primera es el editor de WordPress, que los temas y los plugins se pueden editar desde el propio WordPress. Además esto, si alguien accediese, pues también nos puede hacer modificaciones de código que no deseamos. El sitio y el home, el URL y la home, también se pueden definir directamente en el WP config y entonces la administración, aunque sigan apareciendo, no se pueden editar. Y bueno, lo que hablaba de las actualizaciones automáticas, pues con esta línea metiéndola en este archivo, que luego veremos cómo se edita, podemos deshabilitarlas. Y a mí últimamente también alguna cosa que me gusta hacer en algunos casos, cambiar la ruta del WP config. Este archivo tiene en texto plano la contraseña de la base de datos. Pues cualquiera que pudiese acceder a él de alguna forma, pues tendría esa contraseña y puede hacer todo lo que quiera. Se puede poner una línea también en el WP config, para eso ponerlo en una ruta, por ejemplo, que no fuese accesible desde web, por ejemplo. Y aparte de todo esto, hay algunos plugins como Adminimize, que lo que te hacen es que puedes a cualquier usuario decir exactamente qué partes quieres que vea de la administración de WordPress. Hay cosas que si no necesita tocarlas, pues directamente puedes hacer que no las vea. Vale, esto es un poco de prevención. Una vez que ya nos ha dado algún error en WordPress, una vez que tenemos algún error en nuestro WordPress, pues para poder solucionarlo, hay algunos elementos básicos que vamos a necesitar. Herramientas principales, pues bueno, un navegador con un inspector, pues Chrome, por ejemplo, que tenga un inspector para poder ver el código. Un cliente FTP, si no estáis acostumbrados a usarlo, igual a alguna le da un poco de miedo, pero bueno, un cliente FTP, para... Está el micrófono que no quiere. Simplemente para conectarse y para subir y bajar archivos. Filecilla, Transmit, hay muchos ejemplos. Un editor de texto, o sea, realmente para editar un WordPress, los archivos que componen un WordPress, no nos hace falta nada excepcional. Con un simple editor de texto podríamos hacerlo. Lo que más que hay algunos, pues que nos dan un poquillo más de... Algunas opciones más. Por ejemplo, esta captura de pantalla que os he puesto es el Notepad++ con una extensión que tiene para conectar por FTP, que podrías aquí ver directamente los archivos del WordPress y editarlos en línea y guardarlos. Y luego un cliente MySQL. Lo normal es que tengamos el PHP MyAdmin con el propio hosting. Y si no, pues hay algunos como GDSQL, por ejemplo. Los archivos importantes. Pues bueno, en el RAID de WordPress hay un archivo que es el WP-Config, que ya hemos visto antes algunas cosas que se pueden cambiar en él. El archivo HT Access, que también tenemos que editarlo en algunos casos que vamos a ver, en algunos errores. Y luego dentro de la carpeta WP-Content es donde están los plugins y los themes, los temas. Que en algunos casos ya vamos a ver que es necesario, cuando no tenemos acceso a la administración, es necesario acceder por FTP para deshabilitarlos. Luego hay otro archivo que es el functions.php, que dependiendo si usamos un tema padre o un tema hijo, pues podríamos necesitar los dos. Y que se encuentra dentro de la carpeta themes. Y dentro de MySQL, todas las tablas que hemos visto en la ponencia anterior se habéis estado. Las importantes para, bueno, los que vamos a ver con los errores son la tabla WP-Options, que es donde se guardan el tema y las URLs. Y WP-Users, que se guardan los usuarios y las contraseñas. Y precisamente sobre esto, vamos a ir viendo algunos errores. Un error muy común es que hayas olvidado tu contraseña. Cuando has olvidado tu contraseña, realmente lo que tendrías que hacer sería, claro, no tienes acceso a la administración para poder cambiar la contraseña. Imaginaos que no os funcione tampoco la recuperación por email. O que no sabéis directamente el email. Que en muchas ocasiones sucede. Vale, pues entonces en esos casos lo que hay que hacer es conectarse a la base de datos, buscar la tabla, la estructura esta que hemos visto, una tabla que es WP-Users. Y ahí habrá un usuario, habrá un campo de la tabla que es el WP-Users. Ese sería el que tendríamos que editar. Simplemente lo que hay que hacer es establecer una nueva contraseña y usar la función MD5. Las contraseñas en la tabla de datos están encriptadas. Igual los que no os hayáis tocado mucho este tema, pues igual los veis un poco perdidos. Pero realmente es una cosa muy sencilla. A mí hace poco me tocó hacerlo con un cliente que no tenía ni idea de nada y me decía, es que estoy hackeando mi propia web. Y digo, bueno, esto es realmente lo que te pueden hacer conociendo simplemente por la contraseña de la base de datos o cualquier cosa. Otra opción también que hay, si no os conocéis con PHP y MyAdmin a la base de datos, es a través del FTP en el archivo functions del tema, añadir esta línea. Con la nueva contraseña que le quieras poner, el user ID, el usuario que corresponda, y cuando te intentas loguear, esa contraseña se queda seteada, se queda establecida en la base de datos. Eliminas la línea, te vuelves a loguear y ya puedes loguearte con esa contraseña que hayas metido ahí. Lo que veíamos al principio, la pantalla en blanco. Bueno, ese es un error muy típico, le llaman la pantalla blanca de la muerte. Y realmente esto se da, bueno, se puede dar por muchas causas. Principalmente es que no estén los errores establecidos, no se estén mostrando errores. Esto pasa porque hay algún error detrás que no se está mostrando. Muchas veces, yo, por ejemplo, lo que nos solemos encontrar el memory limit, que es la memoria que consume el WordPress, que eso habría que aumentarlo, luego vamos a ver. Una vez que habilitamos los errores, podemos ver muchas cosas de estas. Memory limit, que luego lo veremos. Y para que se muestren esos errores, lo que tendríamos que hacer, para evitar que en vez de esta página en blanco se muestren unos errores, lo que tenemos que habilitar sería la variable displayerrors, que ahora lo vamos a ver, y el modo debug en WordPress, ahora vamos a ver los pasos. Y si aún así sigue dando error, o depende del error que dé, pues es posible que necesitemos deshabilitar los plugins y los temas. ¿Cómo habilitamos el modo debug? Esto ya os digo, igual alguno ve que hay aquí un poco de tocar código o así, pero bueno, realmente es modificar líneas. El archivo wp-config, que está en el raíz, por defecto, tiene esta línea, que por defecto está puesta a false. Si la ponemos a true, y es posible que igual, también necesitemos habilitar el displayerrors en el servidor, que eso ya depende del hosting, del proveedor de hosting. Nosotros, por ejemplo, en Arsis, lo tenemos en el panel de control. Vas, lo habilitas, lo pones a un, y ya estaría. Una vez que habilitas esto, ahí ya sí que te va a mostrar un error. Normalmente, en vez de la página en blanco, te mostrará un error concreto. Si aún así no te da el error, pues posiblemente lo que tengas que hacer es desactivar los plugins. ¿Cuál es el problema? Que no tienes acceso a la administración para hacerlo. El proceso básico para deshabilitar un plugin no te va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos sería conectarse por FTP al servidor, ir a la ruta wp-content-plugins y simplemente con que renombremos esa carpeta, que es una carpeta que está dentro de la instalación de WordPress, cualquier instalación, renomada por la carpeta, entonces ya sí que vamos a poder acceder a la administración. Con esto recuperamos el acceso a la administración de WordPress. Lo que vamos a ver es un error de que ese plugin o sea, de que no existe ningún plugin. Entonces, si volvemos a trazar para renombrar esta carpeta, le volvemos a poner plugins, aquí le ponemos un 1 o lo que sea, le volvemos a llamar plugins, volvemos a entrar a la administración y ahora sí que nos vuelven a aparecer los plugins, pero ya todos deshabilitados. O sea, el plugin que nos estuviese dando el error, lo hemos conseguido deshabilitar y en estos casos luego el procedimiento que hay que hacer, pues ir habilitando el plugin 1, el plugin 2, el plugin 3 y llegar a un momento en que habilitemos el plugin 4 y nos dará el error. Entonces ya sabemos de dónde viene. Luego ya sí que habría que investigar si es un plugin que no está actualizado o cuál es el problema. A veces pasa también y suele ser recomendable una vez que hemos detectado el plugin que nos da el error, habilitarlo solo, solamente ese plugin y ver si con él solo habilitado nos funciona o no nos funciona porque a veces pasa que realmente no es que ese plugin falle, es la compatibilidad entre dos plugins. Por algún motivo son incompatibles. Entonces, dejas habilitado el plugin 4, digamos, empiezas a habilitar el plugin 1, el plugin 2 y cuando habilitas el plugin 3 te das cuenta de que te falla también. O sea, realmente no te está fallando el plugin 4 sino que hay algún tipo de incompatibilidad entre ellos. Con los temas pasa lo mismo. Los temas también si te conectas al FTP en WP Content de Themes ahí es donde están las carpetas. Cada plugin, o sea, cada tema, perdón, tiene una carpeta. Renomaramos la carpeta del Theme Activo. Ojo, no sé, pues si estás usando un Chai Theme seguramente que tengas que habilitar el padre y el hijo porque si no hay algunos ojos como los ojos de estilos que te las coge de uno o de otro entonces ahí habría que deshabilitar los dos. Recuperamos otra vez el acceso a la administración igual que pasa con los plugins y cuando vayamos a la administración a apariencia, temas, donde se habilitan los temas, donde se elige un tema u otro, ahí veremos que nos aparece un aviso que nos dice volviendo al tema por defecto. Él solo recargará con uno de los temas que tengamos puesto por defecto. Normalmente es el que se instala con una instalación básica de Wordpress. Pero, si queremos, podemos forzar para que ese tema por defecto sea un tema concreto. Sería poniendo el wp-config, un top-php que ya hemos dicho que estaba en el raíz, poniendo esta línea. Con esto podemos hacer que en vez del tema por defecto con el que instalamos el Wordpress en su momento tengamos otro que tenga menos cosas pero lo tengamos más controlado. Otro error muy típico, el error de conexión a la base de datos. El archivo wp-config guarda los datos de conexión a la base de datos. Esto normalmente nos pasa en una instalación nueva. El problema suele venir de que alguno de estos datos sea incorrecto. A veces pasa que habíamos cambiado la contraseña a la base de datos para poder acceder y nos hemos olvidado de cambiarla aquí en este archivo y yo en algún caso me he encontrado también alguna base de datos que se ha cortado por exceso de consultas. A nivel personal teníamos una página web por ejemplo que llegó a un momento a hacer dentro de hosting compartido tres millones de consultas a la base de datos a MySQL al día. Entonces un Wordpress sin optimizar y sin nada pues tres millones de consultas al día tiraba el servidor y nos acabaron cortando la base de datos. Pero claro en esos casos pues es mirar a ver lo que hace optimizarlo pero siempre cuando da este error suele ser de que alguno de estos datos esté correcto. Por ejemplo es muy típico el de VHS que habíamos dejado ahí el localhost que nos pone por defecto Wordpress y que realmente la base de datos esté en un servidor diferente. Un error que a mí me da más miedo que la pantalla blanca de la muerte suele ser este el error 500. El error 500 realmente es un error que el servidor no identifica. Entonces no sabe no te da un detalle de que es lo que sucede. En esos casos normalmente suele ser porque el archivo htaccess en el archivo htaccess un muy típico suele ser que haya algo mal hecho mal programado alguna regla que no se puede usar algo mal hecho. Entonces normalmente la solución pasa por renombrar ese archivo htaccess y regenerarlo que ahora vamos a ver cómo se hace. También puede ser porque nos hayamos excedido de memoria o por algún otro error. Pero normalmente cuando es en esos casos si se habilita el modo debug nos vuelve a funcionar. O sea, bueno, nos vuelve a funcionar o nos da el detalle más concreto del error. Pero cuando es por el htaccess bueno, también puede ser por algún plugin o por algún thing que sería hacer los pasos que hemos hecho antes. Pero cuando habilitamos el debug nos daría un detalle. ¿Cómo renombramos el htaccess y lo regeneramos? Pues bueno, sería hacer lo mismo. Conectarse al FTP. ¿Cuál es el problema aquí? Hay mucha gente que se encuentra con que tiene que modificar el htaccess accedes al servidor y no lo ves. Si me estoy conectando sé que existe sé que está y no lo veo. Eso suele pasar porque los clientes de FTP por defecto no suelen tener la opción de mostrar archivos ocultos y de sistema. Entonces, dependiendo del cliente de correo de FTP que utilicéis, pues habría que marcar esa opción para mostrar los archivos ocultos y el htaccess lo vamos a ver en el RAID. ¿Para regenerarlo y volver a usar uno nuevo que estamos seguros de que nos va a funcionar? Pues simplemente sería renombrar el htaccess. Son archivos que empiezan por punto por eso están ocultos y no se muestran. Y una vez que renombramos el htaccess la página principal nos va a cargar. ¿Pero qué nos va a pasar? Que cuando intentemos entrar en alguna subcategoría en cualquier parte en cualquier post que tengamos hecho en cualquier cosa nos va a dar un error 404. Nos va a decir como que no existe esa página. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos sería entrar en la administración de WordPress en el apartado de ajustes y enlaces permanentes simplemente con guardar cambios se va a regenerar un archivo htaccess que va a tener estas líneas que son las que pone WordPress por defecto y eso ya va a hacer que se vuelvan otra vez a mostrar todas las páginas y todo el resto de contenidos. Muchas veces ese archivo htaccess realmente lo ha modificado algún plugin que hayamos activado pues si vemos por ejemplo que hay algún plugin que no funciona como debe pues de ahí podemos más o menos intuir de dónde viene el error. Precisamente el error este que os decía el 404 pues se suele dar porque no está el htaccess porque realmente falta algún archivo pues igual hay algún pdf o alguna cosa así que realmente no hayamos subido bien y a veces pasa también cuando se añade un custom post type los custom post type son los pues por ejemplo cuando veis que existen páginas y entradas por ejemplo cuando activas un book commerce que te pone productos hay algunos plugins sobre todo que te pueden añadir algunos custom post types de estos y hace falta regenerar el archivo htaccess cada vez que hacemos algo de esto. Muchas veces si entráis pues hay típicos plugins de porfolio por ejemplo que te añaden un porfolio y tú lo ves como un menú más a la izquierda en ocasiones luego creas ahí un porfolio vas a acceder y te dan 404 como que no exista. Es porque hay que guardar los enlaces permanentes de nuevo para que se regenere el htaccess. Bajamos un número en vez de 404 403 estos son errores de restricciones o de permisos por ejemplo 403 te puede dar si ya se ha instalado algún plugin de seguridad y no te está permitiendo el acceso o porque algunos permisos se haya modificado solución ver en el htaccess si estás limitando por ejemplo tu ip o cualquier cosa y asegurarse de que los permisos sean correctos normalmente los permisos suelen ser en general 644 los que necesitan permisos de escritura 755 pero este error 403 suele ser siempre de eso de que no se tiene permiso para ver algo el que veíamos antes del memory limit cuando un wordpress por defecto está consumiendo demasiada memoria que es un parámetro del servidor nos suele saltar un error del memory limit o un timeout en esos casos si es un memory limit habría que aumentar este parámetro memory limit y el master execution time que es el tiempo de ejecución algún script de php pues puede ser que tarde más tiempo del que esté establecido ponerlo a unos valores superiores a los que tengamos esto depende también del proveedor de hosting se puede hacer de una manera u otra si es un servidor nuestro propio pues deberíamos poder cambiarlo o bien desde el propio servidor o subiendo un fichero php.ini al servidor bueno eso depende de cada de cada servidor cuando nos da a veces también te puedes encontrar en wordpress que te da algún error que realmente no sea un error que sea un warning muchas veces se muestran estos warnings encima o sea tú ves tu wordpress que lo ves correctamente pero encima se te muestran estos errores realmente son advertencias no es que sean errores deberían de servirte para poder optimizar optimizar tu web pero eso es debido a que tienes el el debug o el display errors lo tienes activado si lo deshabilitas pues normalmente esos errores dejan de mostrarse lo cual es ya simplemente lo ves ya todo correcto y no te hace falta hacer nada más un warning específico suele ser alguno que te dice de cannot modify header information pero bueno esto ya es meterse un poco más en el código es porque se han enviado las cabeceas después de la página pero bueno esto se suele se suele solucionar también deshabilitando que se muestren los errores y si aún así no sigue dando pues puede ser por varias cosas normalmente o te dice la ruta concreta en la que es o es de que en alguno de los archivos que te sale aquí después de eso te aparece la ruta que te está dando el error entonces es mirar en esa página si hay algunos espacios antes o después de cerrar las etiquetas PHP y si no revisar ese archivo de la ruta si hemos hecho alguna modificación a mano pues puede ser por eso este error que es también bastante común es ya un poco más peliagudo normalmente si te sale un syntax o un fatal error es que hay algún error de código en estos casos lo bueno que tienes por un lado es que te va a decir exactamente la ruta y el archivo que ha dado ese error si es algún cambio que hayas realizado pues realmente habría que revisarlo e intentar deshacerlo o intentar reinstalar o deshabilitar el plugin lo que hemos visto antes que es lo que pasa algunas veces que realmente te da un archivo te da un error en una ruta que es porque llama una función que está en otro archivo entonces realmente el error no te viene del archivo en concreto que te sale en el error pero bueno estos ya son de revisar un poco más el código es un poco más complicado un error muy divertido si os ha pasado alguna vez es este te sale una pantalla intentas por ejemplo subir un tema suele ser típico y te da un error seguro que quieres hacer esto por favor intentalo nuevo si, si lo quiero intentar le das, le das y sigue, sigue, sigue normalmente eso puede ser que hay algún error en el tema o algún problema de configuración de configuración del servidor hay dos parámetros que son el upload max file size y el post max size por ejemplo intenta subir un tema este parámetro lo tienes configurado a 2 megas intenta subir un archivo que tiene 4 megas y te suele dar este error pues simplemente sería subir este valor ponérselo a 8 megas y con eso ya te va a dejar te va a dejar funcionar lo recargas y cuando lo intentas de nuevo si que te deja hacerlo si no pues si esto te ha pasado al instalar algún tema algún plugin pues intentar desinstalarlo con algunos de los métodos que hemos visto antes y bueno para acabar este de mantenimiento este es un error que antiguamente hace igual en unas versiones de wordpress era más común que lo diese pero bueno yo lo he puesto también porque este mismo lunes me he encontrado con un error de este estilo esto es cuando intentas hacer una actualización intentas actualizar por ejemplo la versión de wordpress de algún de algún wordpress y te da ese error como que está en mantenimiento vuelve en un minuto pero por más que vuelvas te sigue dando eso es porque se ha generado un archivo que se llama .maintenance mi inglés es regular pero simplemente con renovar ese archivo renovar ese archivo vuelve a cargar eso es simplemente que wordpress no ha podido borrar este archivo normalmente este archivo que se ha generado y cuando intento cuando sale cuando se genera este archivo que por curiosidad si lo editáis tiene este formato que realmente esto es la hora estándar linux creo que es los segundos que han pasado desde las 12 de la noche del 1 de enero de 1970 o alguna cosa así bueno pero estos son el número de segundos simplemente esto lo que hace es que te de ese error como curiosidad si dentro de la carpeta wp-content subís un archivo que se llama maintenance.php en vez de ese error tan feo te saldrá la página que pongas ahí hay muchos plugins para poner una página de mantenimiento pero realmente wordpress lo incluye incluye esta opción seguramente que no la uséis pero bueno en caso de dar este error simplemente renombrar el archivo y funciona pasa como con el archivo htaccess empieza por punto y si no tienes habilitado mostrar los archivos ocultos no se va a ver y bueno este era el último ya solamente decir que aparte de todo esto que hemos hablado pues cualquier error cualquier problema de wordpress pues siempre puedes encontrar ayuda dentro de la comunidad wordpress en los foros o en el propio codex que hay una página que es la de esta de travel shooting que se muestra muchos errores de este estilo que hemos visto aquí y alguno más siempre tienes al soporte de tu proveedor de hosting a los desarrolladores de temas que detrás de cada tema hay personas y puedes poner en contacto con ellos y en todo caso si todo esto no funciona pues siempre tienes la opción de google is your friend ir a google y preguntárselo que si no lo sabe google ya no lo sabe nadie y esto es todo gracias aplausos aplausos aplausos